Igual que los cines estaban cambiando, las películas dieron otro salto hacia adelante. Revisando vida de un bombero americano vemos por qué. El público se preocupaba por la seguridad de la mujer. Pero no sabían nada de la actriz, ni siquiera su nombre. Si supieran algo de su vida o si lo hubieran reconocido, se habrían preocupado aún más. Entonces llegó al cine esta actriz, vestida de blanco y con sombrero. Era conocida como la chica de Imp. En 1910 su productor, Carl Lemely, anunció en la prensa que había muerto. No era cierto. Tras su milagrosa reaparición en una escena como esta, viva, nerviosa, mirando a su alrededor, Lemely declaró que el público se puso tan histérico que le arrancaron la ropa. Eso tampoco fue cierto. Pero el furor grabó su nombre en la mente del público. Florence Lawrence. Florence se hizo famosa. Ganó 80.000 dólares en 1912. Después su carrera declinó. En 1938, a los 48 años, se suicidó ingiriendo veneno para hormigas. Florence Lawrence fue la primera estrella del cine y creó un modelo de estrellato. Explosión, fama, tragedia. En Dinamarca, la actriz Asta Nielsen se hizo aún más famosa. Había menos censura en Europa. Se permitía una mayor sensualidad. Él está atado. Ella se contonea con un ceñido vestido negro. Hollywood aprendió de la fama de Nielsen. En lugar de dar sensualidad, se hacía hincapié en el lujo y la fastuosidad, como revela este espectáculo de Gloria Swanson. Hollywood aportó un carácter sublime al estrellato. Casi todo el cine se vio afectado por el sistema de estrellas. Cuanto más se interesaba el público en Lawrence, Nielsen o Swanson, más mostraban sus rostros los directores y con mayor claridad. Pero no eran sus rostros, sino sus pensamientos lo que interesaba al público.